Este es el paso número 5, la apreciación de conocimientos y aptitudes. Recuerda que para realizar este paso ya debiste haber realizado la descarga e instalación del programa, la verificación de tu equipo de cómputo, la autenticación y el uso del simulador. Si no recuerdas o no has realizado estos pasos, puedes verificarlos en nuestras redes sociales o canal de YouTube. La aplicación de conocimientos y aptitudes deberá realizarse de acuerdo con el día y hora indicados a través de la plataforma Proyecto Venus. Mismos datos que podrás consultar a partir de las siguientes fechas. Asegúrate de que el espacio de aplicación esté bien iluminado. Retira alimentos y bebidas del espacio de aplicación. Su consumo no está permitido debido a que los movimientos o ruidos pueden interferir el monitoreo de tu aplicación. Verifica que el espacio esté libre, que no haya libros, calculadoras o materiales que puedan ser considerados como apoyo indebido. Podrás ingresar 15 minutos antes de la hora de tu aplicación para verificar tu equipo de cómputo y realizar tu autenticación, tal como lo indicamos en nuestros videotutoriales del paso 2, verificación del equipo de cómputo, y del paso 3, la autenticación. No olvides que el folio y contraseña que te fueron asignados para ingresar al simulador serán los mismos que utilices para ingresar a tu apreciación de conocimientos y aptitudes, por lo que te sugerimos tenerlos a la mano. Recuerda que el antivirus y firewall deberán permanecer desactivados durante todo el tiempo de la aplicación y que tu cámara y micrófono deben permanecer encendidos todo el tiempo. Realiza los pasos y espera la hora de tu aplicación para comenzar. Tus datos estarán prellenados. Verificalos y da clic en Continuar. Comienza a responder las preguntas. No es posible regresar a modificar las respuestas, por lo que deberás leerlas con atención y contestar para poder avanzar. Permanece en el espacio de aplicación y a la vista de la cámara durante todo el proceso. Podrás verificar el tiempo transcurrido dando clic en el botón Ver tiempo. Al finalizar tu aplicación, deberás dar clic en el botón Terminar. En caso de que se agote el tiempo de aplicación establecido, el programa terminará automáticamente la sesión. Al finalizar la aplicación de tu apreciación de conocimientos y aptitudes, se generará un comprobante digital, en donde se indicará el avance de respuesta que tuviste durante tu aplicación. Descárgalo y consérvalo. Para aquellos participantes que no logren ingresar a la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, estará disponible una plataforma de incidencias. Su horario de funcionamiento será de 15 horas continuas a partir de la hora de conclusión de tu aplicación. Las incidencias que podrán ser registradas son falla de internet, falla de energía eléctrica, desastre natural, impedimento médico. Y para reportar esta incidencia, será necesario cargar la evidencia documental que sustente lo reportado. No te olvides de mantener un comportamiento ético durante toda la aplicación. Toma en cuenta que no se podrá entablar comunicación con otra persona durante la aplicación. Transcribir total o parcialmente las preguntas y respuestas. Tomar llamadas, fotografías o realizar videograbación durante la aplicación. Interferir u obstaculizar el campo de visión de la cámara durante la aplicación. Te deseamos mucho éxito. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Gracias!